Estamos sufriendo la crisis todo el mundo y es que cuando las cosas se ponen tensas empieza a tener coletazos como el del combustible. Imagínese usted cuánto está pagando de gasolina actualmente para poderse trasladar. Ese costo que usted pagaba, ese costo que usted paga extra de combustible, el señor que trae las verduras se lo tiene que agregar a sus verduras y la persona que lo vende aquí se lo tiene que agregar a usted. Así que una crisis externa puede afectar lo guatemalteco, el bienestar de lo guatemalteco. ¿Por qué? Porque hay inseguridad en el mercado. Sobre este tema de la preparación de fuerzas militares en Ucrania, tenemos unas fortunas, unos casos muy interesantes acá. Dice el periódico, dice Putin lanza una operación militar en Ucrania. Recordemos también que Ucrania era de Rusia antes. Luego Putin ordena ataque contra Ucrania, dice Prensa Libre. El presidente ruso anuncia operación militar. Ucrania dice que se defenderá y Estados Unidos señala acción como guerra premeditada. Ahora, del otro lado del planeta, don Joe Biden, ahí se va a tener que meter por nada. Y tenemos también en la carácter de Publi News, donde nos dice, dice el conflicto de Ucrania está tomando mayor intensidad, barajándose la posibilidad de una incursión rusa en el terreno ucraniano, un enfrentamiento de largo y reconocido por varios líderes. Así que estamos nosotros ya enfrentando la posibilidad de una confrontación bélica a gran escala en Ucrania.